¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Estados Unidos es una de las grandes potencias a nivel deportivo en muchísimas disciplinas y desde hace unos años está haciendo una grandísima apuesta por el talento joven dentro del mundo del fútbol. Vamos a hablar de ello. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un juego muy destacado, con buena conducción de balón, con un golpeo del esférico sensacional. También a Josh Sargent, un delantero que puede caer a banda, que es verdad que esta campaña no ha estado muy goleador con el Verde Bremen, pero ha seguido un poco la tónica del equipo, esa tónica negativa. También hemos visto a Winston McKinney, el jugador del Salt, que ha fichado ahora por la Juventus de Turín, un medio centro que puede jugar también de medio centro ofensivo, que tiene un muy buen último pase. También a Tyler Adams, un jugador que actúa de pivote, pero también puede jugar de interior, que ha sido muy de la apuesta de Nagelsmann. Es verdad que vino hace un año y medio al Red Bull Leipzig, después de pasar por otro Red Bull, que era el Nillo Red Bull. Es verdad que él ya había estado en este entramado de la marca energética, pero subió al primer equipo de los equipos Red Bull. Al final Tyler Adams, un jugador que le ha lastrado un poco el tema lesiones, pero que tiene un potencial espectacular. También en la Liga encontramos a Timothy Weah, un delantero que lo hemos visto en Estados Unidos, sobre todo jugando de banda, porque tiene muy buen físico, velocidad, que sabe cuerpear muy bien contra los rivales, que aprovecha mucho para jugar de espaldas a portería y que tiene muy buena definición de balón. También encontramos en la Premier League, por supuesto, a Christian Pulisic, uno de los jugadores más destacados del futuro y presente de la selección de Estados Unidos. Son grandes jugadores. También encontramos a Serginio Dest, un chico que juega de lateral con una gran velocidad, con conducción de balón, que en las categorías inferiores del Ajax siempre ha destacado, ahora también en el primer equipo, que se está peleando media Europa por él, inclusive el FC Barcelona, y que todos estos jugadores... Es verdad que Serginio Dest nace en los Países Bajos, pero que por parte de padre es estadounidense, viene de ese origen, y él ha dicho que Cosas y Sentimientos le tira más a Estados Unidos. También encontramos a Conrad de la Fuente, que es un extremo que ha estado un poco a caballo entre el División de Honor y el filial del FC Barcelona esta temporada, un extremo con mucho regate, con muy buen golpeo de balón... Son muchos los jugadores de Estados Unidos que ya estoy viendo, jugadores sub-21, sub-23, que la apuesta joven ha sido muy, muy destacada por parte de la Federación de Fútbol del Combinado Estadounidense. Y por eso yo me he lanzado a hacer un once, que lo estáis viendo ya en pantalla, de cara al futuro, con... Es verdad que el portero no ha sido lo más destacado, que es Carlos Dos Santos, un portero del Benfica que ha estado un poco apagado o en la sombra debido a la intrusión de Cocubo, del lateral derecho de Serginio Dest, a Richards del Bayern de Múnich y Carter Vickers del Tottenham en los centrales, Robinson del Fulham en el lateral izquierdo, Tyler Adams de pivotes del Leipzig, Weah en el extremo derecho, McKinney, Reina en el medio centro ofensivo, Pulisic en el extremo izquierdo y, por supuesto, Josh Sargent cerrando este once. Son grandes jugadores, como estamos diciendo, la apuesta joven de Estados Unidos ha sido muy destacada y al final son muy buenos y con un potencial espectacular todos ellos y muchos otros, que también podrían formar un banquillo. También muy interesante la selección de Estados Unidos de cara al futuro, así que solo me queda deciros que pongáis por aquí en comentarios qué os parece esta apuesta joven de Estados Unidos, si le veis futuro a esta selección para llegar a ganar un gran título y a ver qué pasa con estos jugadores. Así que si os ha gustado este vídeo dadle un buen like, os suscribís aquí si todavía no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo.